Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los mero adiós y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los mero adiós y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los mero adiós y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas of your body, of my heart. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Todo el mundo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los de los años Felicidad Muchas gracias